Cinco heridos, uno de ellos grave al caerse ayer un cristo de su paso en Motril, Granada. El herido grave es un costalero que sufre traumatismo en el cráneo. Según Protección Civil, el cristo no estaba bien sujeto. No ha sido el único accidente cofrada esta Semana Santa. El Jueves Santo, la Virgen de los Dolores de San Vicente del Raspey, en Alicante, también se desplomó en una levanta. En esta ocasión, no hubo heridos.